... Autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo concluyeron con las entrevistas a las aspirantes a dirigir el Centro de Justicia para la Mujer, cuya sede será en Cancún. Conócelas. Soy la licenciada Sugey Guadalupe Segovia Pacheco, me postula la Asociación Civil Post de Mujer y la Asociación Civil Eleonora Mendoza. Licenciada del INACAP, me postula la Asociación Superación Ciudadana Quintana Roo, dice, AC. Soy la maestra de Administración Pública Ariadne Son Anguas. Las asociaciones civiles que me postulan en primer lugar es SUCUNE, una asociación que trabaja con mujeres artistas y promueve la cultura de manera independiente. El Bazar Los Caimanes, Bazar de Intercambio y Apoyo Social, un grupo altruista llamado Caimanes Altruistas de Corazón y el Venerable Colegio de Abogados y Jueces del Estado de Quintana Roo, así como la Asociación Civil Ahora Otompe Blanco Quintana Roo, quien promueve la participación de los ciudadanos en procesos políticos. Mi nombre es licenciada José Cela Velázquez Domínguez y vengo por la asociación sumando esfuerzos a favor de niñas, niños, mujeres y migrantes. Estoy aquí con el compromiso y las ganas de dar lo mejor de mí, porque creo que tengo la capacidad para seguir luchando para la reivindicación de violencia contra las mujeres. Y el motivo por el que quiero entrar es apoyar a todas las mujeres en general. La razón por la cual queremos ser titulares es porque cada domingo, cada miércoles trabajamos con mujeres víctimas de violencia y queremos empoderarlas. Queremos ser titular de un instrumento que va a impartir justicia a las mujeres. Y sobre todo porque estoy cursando mi tercera maestría que es acceso a la justicia en derechos humanos. Y realmente las mujeres necesitan como grupo vulnerable que se respeten sus derechos. Y qué mejor que a través de una institución donde se va a encargar de impartirles justicia de acuerdo a los casos que tienen. Bueno, me gustaría apoyar a las mujeres, a los niños y a todos los migrantes que requieran o necesitan el servicio cuando se encuentran en dificultades, sobre todo familiares. Obviamente yo trabajo en la Procuraduría, soy agente de Ministerio Público desde hace 16 años y me gusta servir. Y me gustaría servir a las mujeres que están necesitadas. Soy la licenciada de Luis Rosales Flores, vengo postulada por la Asociación de Susicro, que significa Superación Ciudadana Quintana Rooense. Soy la licenciada Carolina Torres Oseo, las asociaciones que me postulan son el Colegio de Abogados de Quintana Rooense y la asociación Sumando Esfuerzos en Favor de Niñas de Interes y Migrantes. Soy la licenciada Carolina Reyes Turrisa y me está postulando el Colegio de Abogados. Me postula a Mujer Total, Asociación Civil y Huellas de Pan, Asociación Civil. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Quimpar y la asociación civil que me apoya, pues es una asociación yucateca que se llama Apoyo a la Mujer Embarazada. Mi nombre es Astrid Coutinho Maldonado, la asociación que me está apoyando en este sentido es Fundación Sama Contigo y también viene siendo la de MAC, del estado de Quintana Rooense. ¿Por qué tengo experiencia en trabajar con mujeres para mujeres y porque sé que hay una necesidad a nivel estatal, bueno sé, sabemos que es a nivel mundial, pero me interesa trabajar en mi municipio ayudando a mujeres para que estén libres de violencia. Considero que tengo mucho que aportar, anteriormente ya he realizado bastante trabajo en favor y en pro de los grupos vulnerables de niñas y mujeres y esto me da pauta porque ya tenemos alianzas con muchas asociaciones y con muchas instituciones para continuar trabajando en un trabajo interinstitucional y sobre todo en pro de las mujeres. Quiero poner toda mi expertis como gente experta en el área de sociedad civil y bueno con todos los conocimientos y con toda la empatía en el tema de grupos vulnerables y con toda la capacidad para poder traer innovación, para poder generar esa confianza, esa calidez, ese compromiso que tanto necesita un centro de justicia para mujeres. Bueno pues, me gusta servir, me gusta servir y me gustaría hacer algo por la sociedad. El fin de todas las mujeres yo creo que es empezar a dar el ejemplo con todos los hechos para la defensa tanto de niños, niñas, mujeres y también porque no aciertos hombres maltratados en algún momento y que necesitan de todo nuestro apoyo para poder tener esa equidad de género. Una vez concluida la fase de las entrevistas y con un panorama de los perfiles de cada una de las interesadas, los integrantes del comité de evaluación analizarán y seleccionarán a la futura titular del centro de justicia para la mujer. ¡Gracias!